Acá estamos con Marcela, quien trabaja en la cocina del puesto Seguí el Food Track. Marce, contanos de dónde vienen ustedes. Bueno, buenas noches. Venimos de Villa María, provincia de Córdoba. Y no están, no tienen una sucursal de comida acá en Rosario. No, no, no. Es la primera vez que venimos a este evento acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? La recepción muy buena, son muy tranquilos, digamos. O sea, no hacen problemas para esperar la comida, porque bueno, hay que esperar y demás. Pero por lo menos nos recibieron muy amablemente. ¿Qué ofrecen? ¿Cuáles son los menúes que ofrecen ustedes? Sí, mira, tenemos dos puestos. Uno de pizza, que hace todo tipo de pizza. Fugaceta, napolitana, con salame. Y bueno, después tenemos este camión que ofrecemos paninis, que son tipo sándwiches. O sea, es pan relleno con molleja, que sería la especialidad de cerdo, pollo y carne. Y bueno, hay papas bravas, que salen con salsa picante, y bueno, nachos con salsa cheddar. Y bueno, ahora implementamos roll de pasta con distintas sabores, de ahumados. ¿Los precios, más o menos, en cuánto oscilan? Y rondan en, bueno, un nacho o unas papas en 80 pesos, y después los paninis de 120 para arriba. Bien, van a estar acá, instalados en la ciudad, en el Festival de Food Tracks, ¿hasta qué día? Hasta mañana, a las 3 de la tarde. O sea, ahora dura hasta las 12 de la noche, y mañana hasta las 3, 4 de la tarde. O toda la tarde, depende de la gente. Si la gente se suma a la tarde, estaremos toda la tarde. Bueno chicos, cuéntenos, ustedes son de acá, de la ciudad de Rosario. Sí, somos de acá, de la ciudad de Rosario, somos de Rolling Track Bar, y bueno, lo que nos dedicamos es a alquilar la barra móvil para distintos eventos, casamientos, fiestas de 15, eventos corporativos, para lo que sea. Así que, bueno, bien. Y en base a eso, ven, ¿con qué le van a ofrecer al público? Exactamente, con lo que el público desee, nosotros hacemos la barra personalizada para lo que la persona desee, así que la llevamos. Y bueno, y después, en esta ocasión, estamos con una barra móvil de Candy Bar. Tenemos distintos tipos de torta, postres, shots, y bueno, si no, de bebida, de lo que sea. Contame un poco, ¿cuáles son los postres, el más vendido? ¿Cuál fue? El más vendido es la torta tentación, esta que es de chocolate, dulce de leche, Santigi, con Oreo y Kit Kat, es la que más salió, y la chocobolosina también. ¿Cómo fue la recepción del público rosarino? Bueno, la verdad que muy bien, ayer jueves feriado, la verdad que sorprendente, desde el mediodía a la noche, mucha gente, así que la verdad que sí, nos sorprendieron. Y nos van a estar acompañando hasta mañana. Hasta mañana, mañana estamos de 10 a 15 horas, así que bueno, los esperamos a todos los que se quieran venir y acercar a degustar tortas y postres, encantados. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Rolling Track Bar, en Facebook y en Instagram. Contame, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros somos acá de Rosario, pero siempre estamos acá en colectividad de Palestina, hace varios años que estamos acá, y estamos también acá en Pellegrini, tenemos un local, que es Yaguarma Club, que solamente estamos nosotros acá en Rosario, únicamente van a poder comer el mejor de acá de Rosario, Yaguarma Club. ¿Y ofrecen únicamente el Yaguarma como opción? En ferias, sí, sí, solamente Yaguarma, pero en el restaurante tenemos otras comidas, tablas y todo eso. Bien, ¿qué precios, en cuánto oscilan más o menos los precios para comer aquí en el food truck? Yaguarma está a 100 pesos, sería el pan pita con la carne y todos los vegetales. Bien, ¿cómo fue la recepción del público? Y ayer bastante bueno, ayer hubo más o menos 15.000 personas, estuvieron, y hoy bajó bastante, será para el clima, capaz que pueda bajar gente, ojalá para que nos vaya un poco mejor. Bueno, ¿de dónde viene Bacán Comida Andariega? ¿Qué tal? Somos de Venado Tuerto y es la primera vez que estamos acá en Rosario en la estación Fluvial. Bien, ¿cuáles son los menúes o las opciones que ofrecen? ¿Qué ofrecen? Nosotros tenemos sándwiches y waffles. Sándwiches, hacemos un sándwich criollo, que es carne de ternera braseada, con morrones y cebollas asadas, y queso mozzarella. Y después tenemos dos hamburguesas, una hamburguesa que es la de pollo y langostino, con salsa romescu de coco, que es una salsa catalana que tiene morrones asados, cebolla, tomate y ajo, con leche de coco. Y después tenemos, perdón, y la hamburguesa de pollo y langostino tiene rúcula también. Y después la hamburguesa bacana, que la estamos estrenando acá en esta feria, se llama la hamburguesa bacana, que es una hamburguesa de carne, que tiene mayoresas de ajo, mucerela, cebolla caramelizada, barbacoa y panceta. Bien, ¿los precios más o menos en cuánto oscilan? Los sándwiches salen 100 pesos, 130 con papas, y los waffles salen 70 pesos, también tenemos los waffles. Bien, ¿cómo fue la recepción del público rosarino en esta feria? La verdad que muy bien, nosotros, ayer el día estaba feo y así todo, nos fue muy bien, laburamos mucho, y la verdad que la gente se anima a probar cosas nuevas y nos gusta porque se arriesga un poco el rosarino. Contame un poco de los waffles, ¿con qué relleno? Tenemos tres tipos de waffles, uno de Nutella, que tiene Nutella, helado de Beaumont Roger y merengues, después otro de frutos rojos, que tiene helado de frutos rojos, frutillas y merengues, y el de Banana Split, que es con helado de Banana Split, rodajitas de banana y dulce de leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!